Vamos ahora con la misión de lanzamiento de la primera nave aeroespacial de carga de China, el Tianzhou-1, porque el martes se llevó a cabo un simulagro en el centro de lanzamiento de satélites Wenchang, en la provincia meridional china de Hainan. Se trató del último ensayo antes del lanzamiento, y en él participaron todos los departamentos involucrados. Está previsto que el lanzamiento se produzca entre el jueves y el próximo martes. La aeronave Tianzhou-1 y su cohete portador fueron trasladados el lunes a la rampa de lanzamiento.